hola cazadores es un vídeo muy rápido solamente para pedir disculpas creo que se entendió y que fue más que obvio está muy mal internet donde vivo no se pudo hacer nada de la transmisión así que intenté decir algunas cosas pero estuve revisando y no se escucha nada no se entiende nada por motivos verdad del internet ya veo que no voy a poder hacer ningún directo por lo menos en lo que va del año o lo que queda del año pero voy a estar haciendo unos vídeos el día de hoy ya salí de vacaciones oficialmente verdad y voy a estar haciendo algunos otros vídeos pero tenemos sorteos hay un sorteo ahorita de un juego que es de call of the wild tenemos una clave para steam juego base y voy a estar poniendo otros sorteos durante lo que queda del mes de diciembre en agradecimiento así que aunque no podamos hacer ningún directo aunque no podamos hacer bueno los pues esto de poder chatear en vivo ahorita mismo estoy aquí en disco el disco de la cabaña está aquí en la descripción el link voy a estar más activo voy a estar platicando ahí si tienes oportunidad para venir a jugar con con nosotros 20 y no vamos a poder hacer más como te digo pero bueno por lo menos platicé un rato jugar mañana termina el evento no sé a qué horas voy a intentar terminarlo ahorita grabar un poco espero que funcione pero bueno disculpen chicos es algo que está fuera de mis manos así es la conexión aquí en el sector donde yo vivo en méxico así que hasta que cambie internet que lo mejoren o que cambie de país no sé qué va a pasar pero bueno chicos y por alguna razón no los veo feliz navidad próspero año nuevo y estaremos este viéndonos pero en los vídeos así que gracias por su apoyo yo sé que he estado muy ausente la verdad el trabajo es más complicado en estos días soy profesor en una escuela como les había comentado pero bueno también tengo a veces mi tiempo de jugar así que hay muchas cosas que les quiero comentar y acabo de actualizar la computadora tenemos un procesador súper mejor tenemos rams muy muy potentes a lo que me gusta jugar verdad pero pues no hay tiempo pero aún así chicos gracias por acompañarnos a este momento vamos ya casi llegar a los 1500 suscriptores espero que lo hagamos no sé si vamos a hacerlo antes que acabe el año verdad porque no subo nada pero esperamos que sí así que chicos muchas gracias por su apoyo este año ha sido uno de los más lindos compartir con ustedes llegamos a muchas metas muchos logros y espero que hagamos muchas cosas más así que cuídense mucho pórtense bien nos vemos en el próximo vídeo adiós